Y critican a Kim Dae-jun de Kepler y Won de Chipper por engañar a los fans y ser descuidados. Esto se deriva de las fotos de los idols con ropa similar tomada con fondos similares. Las acusaciones ganaron credibilidad cuando la etiqueta de los idols no las negó, sino que optó por afirmar que no están al tanto de la vida privada de sus idols. Es difícil dar una respuesta porque es un tema personal, dijo CG y Anem. Es difícil confirmar los detalles sobre los rumores de citas. Respetamos la privacidad personal de nuestros artistas. Lluvia Company Los fans reunieron evidencia de que Kim Dae-jun y Won no fueron demasiado cuidadosos al ocultar su relación. En una publicación viral que desde entonces fue vista por más de 107 mil veces, un internauto subió varias pruebas que mostraban que tenían una supuesta relación. Según el autor, Kim Dae-jun se había jactado ante sus fans de que había comprado un bolso nuevo, que resultó ser un bolso de, entre comillas, pareja a juego con Won. Quiero presumir mi nuevo bolso. Sé que es aleatorio, pero es un bolso muy lindo. Reveló Kim Dae-jun a los fans. Una internauta también alegó que Won había subido una foto a los fans que fue tomada por Kim Dae-jun, e incluso compartió con los fans una foto de ellos usando pijamas de pareja. Muchos criticaron a los idols por su descaro, llegando a afirmar que se estaban divirtiendo a expensas de los fans. Muchos fans dijeron que se sintieron engañados y heridos por las acciones de los idols. Algunos comentarios fueron, Honestamente, lo entendería porque Dispatch los atrapó, pero el hecho de que estuvieran haciendo esto en una aplicación para comunicarse con los fanáticos es un engaño en un nivel legendario. Quiero decir, incluso las personas que no son celebridades no se jactan de su relación en el trabajo. Wow, literalmente envidio a los fanáticos. En una aplicación de mensajería, una foto de sí mismos que Kim Dae-jun habría tomado. Apuesto a que fue emocionante para ellos. ¿Crees que los fans están ahí para patrocinar tu relación? Jaja. Me pregunto por qué los idols en las relaciones no pueden evitar dejar en claro que están saliendo, entre otros comentarios. Bueno, sin duda, muchas veces cuando se revela la relación sin que ellos sepan o sin que ellos quieran, muchos fans se enojan, pero esta vez prácticamente los idols tuvieron el descaro. Y muchas veces le echamos la culpa a Dispatch, a los medios, que al YouTuber, que a no sé quién. Y muchas veces son los mismos idols los que dejan ahí pistas para los fans y casi, casi como queriendo decir que están en una relación. O incluso a veces los fans son los mismos que publican o filtran las fotos. Ya sea fans, Sassen o como le quieras llamar. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? Sin duda interesante para comentar y debatir en los comentarios. Adiós. ¡Gracias!